Música Y hola amigos de Youtube Bueno hoy les traigo un nuevo tutorial de como descargar Resident Evil 4 para un celular O un celular que tenga el sistema Android Bueno empecemos Lo que sería es primero ir a la página que les dejaré en la descripción del video Y les dirigirá a mi página de Facebook Ya que aquí podrán buscar las aplicaciones que ustedes necesitan Bueno después de que hayan encontrado la aplicación de Resident Evil Se les dirigirá a la página de Mediafire Donde aquí podremos cargar la aplicación Bueno una vez cargada si les quedara un archivo así Ya esta la instalamos Bueno hasta que se instale bueno haré un pequeño corto y ya vuelvo con ustedes Bueno una vez que se haya descargado el juego de Resident Evil Bueno vamos a ir acá Al emulador Donde ustedes se descargaron Bueno si es que no tienen pueden utilizar el dispositivo Android O pueden estar utilizando este emulador Que también es como si te dice un tablet o celular Bueno lo abriremos Ya Una vez abierto la página van a ir Bueno no la página Perdón Van a abrir el emulador O van a abrir sus archivos Para que donde se haya guardado el juego Bueno como ven aquí esta el juego de Resident Evil Bueno lo vamos a abrir Bueno como ven ya ha empezado El caso es que esta en chino Pero la jugabilidad es muy buena Es como la historia de Resident Evil Pero en un celular Android Por supuesto Bueno esto yo lo saltare Bueno como ven aquí esta Lio Y no sé cómo se llama Y no sé cómo se llama Y mira Si lo salen en todo Y esto Lo arrastra Una vez aquí van a abrir el nivel Que sería el tutorial Bueno como ven ahorita les voy a hacer un pequeño gameplay Bueno no se veía así esto Porque a mi F de Resident Evil No sé qué también le pasó Pero en realidad esta sería la noche Y bueno No se que es el caso de las que tienes tu celulares, pero bueno, en tu clase de francés las... ...el celular se verá bien, cuando te ven, al que está pensando, esternos, son mis zapatos, pero como es el primo, se verán eso, y... ...el celular no se lo quita... ...el celular está listo, y, ¿no? ...y, se muerió, lo cogió que es el celular. Bueno, hasta aquí les dejo este video de la lista real y espero que lo disfruten en este tutorial de residencia y no se olviden de darle like o suscribirse, que me ayudaría mucho. Bueno, muchas gracias por ver mi video y espero que tengan una bonita mañana, tarde y noche, que nos vemos. Adiós.